El habilitar nuevamente el mamógrafo en el Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en Osa es un paso importante para la atención de las mujeres que requieren de este examen. El equipo se encontraba en mal estado y fue reparado por lo que entra a funcionar para atender listas de espera y que se brinde un soporte más al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, donde se encuentra uno para toda la zona sur. El beneficio que vamos a tener es el arreglo ya definitivo de lo que es el mamógrafo que está en el Hospital Tomás Casas, que es el segundo de la región, tiene el Escalante Pradilla, tiene Tomás Casas y tiene Ciudad Neily. Ciudad Neily tiene el mamógrafo dañado en este momento y está en proceso de revisión y lo que es el Tomás Casas entonces ya entraría a funcionar para apoyar todo lo que es la zona sur-sur con estas mamografías y no recargar solamente al Escalante Pradilla. Recordemos que este es un insumo que va de la mano también con un recurso especializado como lo es el radiólogo, porque podemos hacer un montón de mamografías, pero si no tenemos el radiólogo para que las interprete y no te los diagnósticos, pues no sería de gran utilidad. Otro mamógrafo se encuentra en el Hospital Ciudad Neily, pero también se requiere reparación. Es un arreglo del que estaba, en realidad no salió muy costoso, pero sí que quede claro que es un equipo que ya cumplió su vida útil y estamos gestionando inclusive para ver si existe algún tipo de donación, porque a nivel institucional ya lo incluimos para que sea reemplazado, sin embargo estos procesos pueden tardar inclusive años. Entonces previendo que ya el equipo se dañe una vez, que ya cumplió su vida útil, estamos tocando puertas a ver si podemos conseguirlo con alguna donación. La doctora Aguilar considera importante que se busquen opciones de donaciones para conseguir un nuevo mamógrafo. Las mamografías son la mejor manera de detectar el cáncer de mama de manera temprana.